Música Hola y muy buenas, estamos otra vez con el tema del modo manual Y algunos detalles sobre la exposición Algunos detalles que puede que no los conozcas o puede que sí Pero yo te los voy a decir Por ejemplo, ¿de qué depende la exposición? Depende de la apertura, el tiempo de exposición Y le hizo, ¿algo más? ¿se me escapa algo? No, vale Entonces, hay algo bastante interesante en todo esto Ya sabes seguramente que, bueno, ¿qué hizo tenemos? Tenemos ISO 100, ISO 100 Bueno, no todas esas cámaras, pero por ejemplo la mía tiene 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, vale Pero estas son velocidades ISO muy detalladas En realidad no las necesitamos Lo que necesitamos es cada valor Y el mismo valor multiplicado por 2 Lo que es 100 Luego necesitamos 200 Y de 200 no vamos a 300 sino a 400 Y de 400 a 800 ¿Por qué? Os lo voy a explicar Porque vamos a ver En ISO 100 Voy a exponer Para algo aquí ¿Vale? Me da igual la velocidad La autoración Lo que sea Me da igual Lo expongo Que esté a 0 Está a 0 Y estoy con ISO 100 Si quiero exponer A un paso de luz más O sea, sobre exponer la foto Con un paso Utilizando la ISO Tengo que poner la ISO de 100 A 200 Y está a más 1 ¿Vale? Y para que sea La foto sobre expuesta Con dos pasos No me voy de 200 a 300 Sino de 200 A 400 ¿Vale? Y ya estoy en dos pasos exactamente ¿Vale? No es aproximado Es exactamente Entonces Si quiero ir a tres pasos De luz En dos pasos Si estoy a ISO 400 En tres pasos ¿En cuánto estaré? A 800 ¿Vale? Entonces imagínate que esta Se hizo 100 Y pongo una apertura de 22 Una velocidad de obturación De 100 Que me da Una exposición A menos tres pasos O sea Bajo expuesto Con tres pasos de luz Y solo con la ISO Solo con la ISO Si quiero llegar Al cero ¿A cuánto la tengo que poner? Un paso Estamos en ISO 100 Para subir un paso De menos tres a menos dos Hizo 200 Para subir De menos dos a menos uno Hizo 400 Y de menos uno A cero Hizo 800 Entonces ahora estoy a menos tres Y si pongo la ISO de 100 A 800 Me tiene que dar Cero La pongo Y Si A cero ¿Vale? Entonces Si la pongo a 1600 Ahora ¿A cuánto se me pondrá El fotómetro? A más uno Exacto Y para que vaya a más dos Pues 1600 Por dos Lo que es 3200 La pongo en 3200 Y estoy a más dos ¿Vale? Entonces Para subir Un paso de luz Tenemos que multiplicar El valor de ISO Por dos Hay que experimentar Un poquito Y vais a ver Pero sin cambiar La posición de la cámara Para que no cambie La luz que entra al sensor Y vais a ver Que esto funciona A la perfección De esta manera Vais a saber Cómo Cuánto ISO Tenéis que subir O bajar Exactamente Y no probarlo ¿Vale? Ya viene un tractor Y me va a estropear La grabación del sonido Así que lo dejamos hasta aquí Y en el siguiente video Hablaremos sobre más detalles Gracias por vuestra atención Y espero que habéis aprendido Algo nuevo Y Y que Después de este video Pues ya sois un pelín mejores ¿Vale? Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima chicos Chao